Bueno, pues continuamos con la ruta que empezamos la semana pasada por los conventos y los templos de la ciudad de Celaya. El día de hoy nos encontramos en el templo de Nuestra Señora del Carmen, justamente la sede que tuvieron los carmenitas descalzos cuando llegaron a la villa todavía de Celaya. La orden de Nuestra Señora del Monte Carmelo llegó a la villa de Celaya en el año de 1597. Tiene un proceso muy importante porque hubo varios factores que consolidaron su llegada. Hubo uno externo, que era la necesidad de la orden de tener un centro de abastecimiento para las misiones que iban a fundar en el norte. Entonces iba a ser la conexión del convento de Celaya entre el convento de la Ciudad de México y estas misiones. El otro factor va a ser interno. Un regidor muy importante de la villa y varios vecinos solicitaron la presencia de la orden de Nuestra Señora del Carmen. Y esto posiblemente es porque los carmenitas descalzos, justamente años atrás, no muchos, obtienen esta reforma. Se reforman, obtienen la descalces y es uno de los grandes motivos que propicia que sean muy solicitados en la Nueva España. Finalmente se concreta la llegada, se donan los terrenos que justamente eran en esta zona y el primer templo o primer convento que tuvieron ambos edificios, pues fueron bastante austeros. Se menciona en las crónicas que se estaban cayendo básicamente, por lo que para el siglo XVII se necesitó una nueva construcción. Esta nueva construcción desafortunadamente en el siglo XIX sufrió un incendio que propició la construcción del nuevo templo, el templo que nosotros conocemos, obra ya de la famosa arquitecto Francisco Dardo Tres Guerras. A su llegada los carmenitas descalzos no tenían ninguna facultad en cuestión de la administración parroquial. La administración parroquial se quedó en manos de los franciscanos. En el permiso que el Obispado de Michoacán les emite a los carmenitas deja muy claro esta cuestión. Sin embargo, a pesar de esto, los franciscanos no querían a los carmenitas. Hay que recordar que los franciscanos llegaron en 1573, entonces ya llevaban 24 años de exclusividad en la villa. Eran los únicos religiosos que habitaban Celaya. Al llegar los carmenitas esto significaba que limosnas, herencias, propiedades y demás iban a tener que repartirse. Ya no solamente los franciscanos iban a ser el único foco religioso en la villa de Celaya. ¿Tú me están colocando en contra? Pues si, si quieres. ¿Aquí? ¿Que se va a hacer allá o a allá? Como tú quieres. Pues si quieres, ¿ megaista? Es que va. Bien, nos encontramos en la capilla de los Cofrades, o también denominada capilla de San Plácido, en la entrada lateral al Templo del Carmen. Lo que estamos observando es el fresco del juicio final, obra de Francisco Dardo Tres Guerras, que desarrolla en 1807 ya para culminar el templo. Este fresco es una de las obras más importantes que tiene Tres Guerras en nuestra ciudad y ya digamos que el ideario o el imaginario de la población refiere a la leyenda de que el mismo Tres Guerras se representa justamente en el centro saliendo de la lápida. Como ustedes pueden apreciar, la capilla evoca la muerte y es lo que les mencionaba hace un momento. Se construye lo que va a ser sobre las catacumbas de los Carmelitas Descalzos. Bien, otra de las características importantes que tiene esta capilla de los Cofrades va a ser que va a albergar un cuerpo relicario. Este cuerpo relicario, que podemos apreciar en esta parte, es el cuerpo relicario de San Plácido Mártir, un mártir del siglo IV de nuestra era, que va a llegar a la Ciudad de México en la época, bueno, a inicios del siglo XIX, finales de la época nuevo hispana, y va a llegar a Celaya hasta el año de 1871. Una vez que llega aquí a Celaya, pues permanece en esta capilla. Los otros dos frescos que podemos apreciar en la capilla también son de autoría de Tres Guerras y finalmente, pues un autorretrato, ¿no? Que nos deja el arquitecto para conocer cómo era físicamente. No es el único, también sabemos que hay otros. Ustedes pueden visitar el Museo de Arte Octavio Ocampo, ubicado justamente enfrente de este Templo del Carmen, y ahí conocer un poquito más de la obra de Tres Guerras y de su vida. Bien, pues con esto concluimos. La siguiente visita va a ser en el Convento y Templo de San Agustín, la tercera orden religiosa en llegar a Celaya en el año de 1609.